Chicos creo que ha llegado el momento, ha llegado el momento de deciros cuál es para mí la mejor arma de esta temporada 4 El arma que seguramente no tenga el mejor daño, seguramente no tenga la mejor cadencia Pero te puedo asegurar que este arma en conjunto es la más polivalente que puedes utilizar en todos los modos, en todos los mapas Con una estabilidad increíble, un buen daño y una buena cadencia ya estamos hablando de un arma que es la bomba Chicos la beca 57 es para mí el arma de la temporada 4, sin duda alguna Aquí la tenéis, tenéis las estadísticas aquí con un daño de 49, precisión increíble de 66 y una cadencia de 63 y movilidad 60 Alcance también tiene 53, yo la utilizo para el modo ranked con mira de punto, empuñadura, ampliado y desenfundado Esta clase para la beca 57 a mí me encanta, es rompedora, es un puntero láser este arma La vais a ver en las partidas, os voy a dejar 3 partidas en el modo ranked, estamos a punto de subir a leyenda Chicos espero que os guste, suscribiros si no estáis suscritos, dejadme un like si os gustan las partiditas Y ahora si que si os dejo con las partiditas Me gusta la beca como digo Me encanta en esta temporadita Ok Ok. Es que lo estaba viendo venir, digo... ¿Qué chaval? ¿Qué va a hacer con su vida? Buena, crack. Buena, crack. Está esperando y vamos a la mínima, loco. Vamos a perseguir al cochecito, a ver qué puede hacer. El shock RC ha sido destruido. UAV online. El shock RC está listo. Vale, vamos a meter unas cuantas por ahí. Metemos el cochecito ahí. El shock RC está llegando. Vale, pues tenía las bombitas y el sniper. El colega está ahí campeándola como si no hubiera un mañana. Pero bueno, no pasa nada porque tenemos la partida bastante encarrilada, tío. Bastante encarriladita. Buenísima, crack. Buenísima, ahora sí que sí. Perfecto. Vaya bombardeo. Sí, es verdad, tío. Vaya bombardeo. Vaya bombardea. Vaya bombardeo. Tengo elלón. Descubro yo. Fuera bombardeo. Bueno, esa doble Me encanta esa doble Me encanta Vale, se van todos para allá, ya, tío. Se van todos para allá, loco. ¡Lockdown! Vale, por ahora parece que bien. ¡Ah, tío! ¡Qué lástima, loco! Vale. Algo nos hemos ayudado ahí. Vale, pues, vámonos para arriba. Nos vamos para arriba, chavales. Perdonadme si no hablo mucho cuando estoy aquí jugando. Perdonadme, tío, de verdad. Por favor, tío. Me está ayudando un montón, tío. Para abajo necesitamos refuerzos. Yo me voy a quedar aquí, en los puntos. No sé si es porque no hay nadie, tío. Nada, que vengan ellos. Que vengan ellos. Que vengan ellos. ¡Que vengan ellos! ¡Que vengan ellos! Vale. Vámonos. Uy, no llegaste, ¿eh? No llegaste, vámonos. ¡Perfecto! Vámonos, ahora sí que sí, concentrasado. Juega con unicornio. Uf, de verdad, cada vez cuesta más, ¿eh? Cada vez cuesta más, ya queda menos. Vámonos. Buen trabajo. Point Lockdown. Flashbang. Reloading, cobreme. Tira aquí. Lo voy a coger esto. ¡Gracias, Yonax! Faster, acésta en el clan, Yonax. Vale, perfecto. Un segundito. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. Changing mag. Madre mía, que mancada me he metido ahí, loco. They're hurting. Keep fighting. Hardpoint is ours. Capture the objective. Hardpoint identified. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Y me vienen por un lado y por otro no... No puedo hacer nada ahí, tío. Me podría haber puesto una esquinita, así que es verdad. Vale, mientras vayan aguantando los compañeros... Vamos a hacerle aquí... ...alguna... ...alguna travesura. ...alguna travesura. Flash out. Joder, tío. ¿Dónde están los compis, tío? Ah, vale. Que queda un segundo. Se habrán ido para el otro punto, ¿no? Ah, vale. Lo tiró. Hardpoint is ours. We've taken the lead. Enemy shock RC is coming. Hostiles have captured the hardpoint. Enemy shock RC has been destroyed. Hardpoint locked down. UAV online. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Enemy shock RC is ready. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon standing by. UAV online. Friendly shock RC is coming. Capture the objective. Hardpoint identified. Hardpoint lost. Enemy shock RC is right. Friendly shock RC has been destroyed. Hardpoint is ours. Enemy shock RC has been destroyed. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Change in mag. Tranquilidad. Alguien cubra por detrás. Uy, 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 uy. Si no cubrimos por aquí, crack. Perfecto. Pues nos lo cargamos igualmente. He girado el último momento porque habían matado al otro y bueno, evidentemente, pues claro. Venga, vamos a ver. 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 Venga, vamos a ver este. Capture the objective. UAV online. Vale, ha cambiado el punto. Es que la beca, la beca es una pasada, tío. La beca es una pasada. Perfecto. Quedamos ahí terceros con este pedazo de beca que me están encantando últimamente. Esto es una pasada, crack. Y seguimos subiendo. ¡Vamos! Faja con este pedazo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!